Ricky Luis Just let the music speak Mike the Professor Ladra todo lo que quieras Pero no te vayas a tirar Acuérdate que eres muy chiquitito Y yo te puedo avisar Yo conozco a Chihuahua Que tiene Guilleto Berman Parece que no se da cuenta De su tamaño real Se pasa ladra que ladra Pero nunca lo he visto amarte A mi no me da ningún tipo de miedo Solo ganas de comer en Taco Bell Chihuahuaua Chihuahuaua Tenga cuidado Ay ten cuidado pobre Chihuahua Chihuahuaua Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Pero no te vayas a tirar Acuérdate que eres chiquito Y yo te puedo avisar Por ahí anda un Chihuahua Que tiene Guilleto Berman Se cree muy bravo y peligroso Se cree más grande que tú Se pasa ladra que ladra Aún yo no lo he visto morder Pero eso no me afecta en lo absoluto Si aunque me muerda sé que no me va a doler No, no Chihuahuaua Yo conozco a Chihuahua Que ladra tanto pero no hace nada Chihuahuaua Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Ricky Luis The Flymaker Y tú sabes que eres N.O. Vamos ya Oye Chihuahua Chihuahua Yo no sé Yo no sé ¿Por qué ladras y ladras? ¿Por qué tan agitao? Oye Chihuahua Chihuahua Tenga cuidado Te crees un perro grande Y de pompi no has pasao Oye Chihuahua Chihuahua Oye toma mi consejo Para que no salga la tima O la tima O la tima Oye Chihuahua Chihuahua Y acuérdate que no eres grande No te mandes Mejor quédate callao Oye Raúl Corre que viene Chihuahua Pero tú no tienes ni un minuto de break Muy fast De ninguna forma alguna Creme Oye Lima So this pot be the shot of front door Ready man Can you mute him? Can you just mute him? Yo me he pedido Cuidado de mi sal Pueden crear Mira su chihuahua Mira su chihuahua Oye eso Vito que pena me das Te lo dijeron todo en boca De cuerpo no te dieron na' Apréndete tú mi truco Que conmigo eso te voy a premiar Tienes un perro que nada no muerde Eso todo el mundo lo sabes ya Cuidado, pobre chico Ah, ah O sea, o sea, shut up The Wave Factory would like to inform you that no animals were hurt during the recording of this song No, 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 no